Hola, mi nombre es Melody Moro, soy directora y productora del elenco Las Cariátides. Aquí estoy con una de las actrices de nuestra próxima obra, Verona. Aquí les presento a Lali Ray. Hola Lali, ¿cómo estás? Hola Melo, ¿cómo estás? Hola a todes. Bueno, aprovechamos este momento para invitarles a que vengan a ver esta obra maravillosa, una comedia dramática que yo creo que los va a sorprender a cada momento, les va a hacer pasar por distintas emociones y reflexiones, ¿por qué no? Así es, les comentamos un poquito que desde el elenco Las Cariátides, nuestra primera obra fue Uter, Somos Fuertes, una obra que se estrenó en el 2017 con Yamil Atur, y después tuvimos una larga trayectoria viajando por distintos lugares del país, de la provincia y en algunos festivales ganando premios en el extranjero. Y ahora estamos presentando Verona de la gran escritora Claudia Piñeiro, una escritora argentina que da para chuparse los dedos cada libro, cada historia que nos cuenta, como esta, como esta comedia dramática situada en los años 90, que tiene mucho que ver con la familia, con los vínculos, con las miserias, que tiene que ver un poquito con la tercera edad. Hay, como dijo Lali, muchos temas y entre temas que se entrelazan y nos van sorprendiendo poquito a poco. Entonces, Lali, contanos, ¿dónde es el estreno de la obra Verona? Bien, el estreno de Verona es el próximo viernes 4 de octubre a las 22 horas en el Teatro Tajamar. ¿Y vamos a repetir funciones? Por supuesto, vamos a repetir funciones durante todo octubre, y las funciones son el 13, el 18 y el 24 de octubre a la misma hora, 22 horas, en el Teatro Tajamar. El elenco es un elenco maravilloso, tenemos tres actrices en escena y después un montón de actrices, actores secundarios y un gran equipo que nos acompaña en esta súper mega producción autogestiva, independiente. Que mezcla un poquito lo audiovisual, el vivo, del teatro, ¿no? Bueno, hay algunas sorpresitas ahí, así que está bueno porque hay un variadito ahí para ver. Y te hago una pregunta, las entradas, ¿por dónde se sacan? Las entradas se sacan por entrada web, ahí pones todo, te vas a enterar, te va a decir toda una sinopsis maravillosa de la obra, y te va a dar la información obviamente de la dirección del teatro, lugar, fecha, vas a poder elegir qué día querés ir, y hermoso. Y además también en la boletería del teatro también se van a sacar las entradas, tienen un valor de 7 mil pesos, y lo bueno es que la obra es una obra para todo público. Así que les invitamos a todos los mendocinos, a mendocinas, mendocines, a vernos, a ver Verona, a disfrutar de algo diferente que se trae las tablas de aquí de la provincia. Les esperamos. Gracias.